Levanta tu key con Javier Cárdenas. Oye, por cierto, ¿hablamos de algo que es maravilloso en cambio? Y es que te devuelvan tu vida. Parece fácil decir eso, ¿eh? Oye, te han devuelto una vida. Sí, no es tan sencillo. Imagínate que debes 100.000 euros. Que es una losa que no levantas cabeza, que se ha hecho una bola de nieve descomunal. Pues mira, gracias a los amigos de Repara tu Deuda, un caso más solucionado. Sí, y hoy tenemos el caso de Ramón, que empezó con microcréditos y al final era uno detrás de otro. Pedía uno para pagar otro. Ramón intentó solucionar con su banco habitual para poder reunificar, pero le denegaron esa ayuda. Se fue ahogando poco a poco en sus propias deudas hasta que pudo encontrar la ayuda de Repara tu Deuda, quien gracias a ellos en menos de un año pudieron liquidar el total de las deudas que superaban los 30.000 euros. Pues mi historia es que, pues eso, empecé con microcréditos, tarjetas de crédito y al final pues me ahogué en un pozo y conseguí contactar con Repara tu Deuda y solucionaron todos mis problemas. Me han liquidado más de 30.000 euros, pero súper contento, la verdad. ¡Qué maravilla! Es tremendo, tremendo, pues son abogados. Hablamos de abogados, expertos solo en la ley de la segunda oportunidad. Así que, oye, si tienes ese problema que cada vez hay más gente, llámales. Es muy sencillo. 911 412 633. 911 412 633. Así que llamas de nuestra parte y ya verás qué trato te van a dar. Reparatudeuda.es. ¡Qué maravilla!